hueva mi gente que es la que hay por aquí alexis rosado miren estaba por acá yo cerca del viejo san juan y me topé con aquel buque militar este realmente me llamó mucho la atención por lo grande que es y lo bonito que es entonces busqué por las redes sociales el barco se llama lpd 21 uss new york y un dato curioso que leí sobre ese buque es que la proa parte de aproba fue hecha por 7.5 toneladas de acero de las torres gemelas eso me llamó la atención para documentarse los ustedes el barco está ubicado en el muelle para americano leí que va a estar hasta el 5 de julio que cae miércoles estoy grabando este vídeo el lunes 3 de julio así que ya saben si ven este vídeo hoy que luego está subiendo saben que se puede dar la vuelta hasta el miércoles para que puedan ver el buque me estuve que estacionar para la parte de puertetierra ya que recientemente estuve cerca de el buque pero está la policía dando muchas rondas si te ven allí que te baja pues te llaman la tensión porque no puedes estacionarte ahí en la carretera pero desde aquí se logra ver bastante bien sin embargo creo que puedes pasar cerca de el buque encajo pasando sin parar y lo puedes lograr ver más de cerca miren mi gente me fui por acá por la parte del distrito de inmóvil queda aquí pues se logra ver un poco más de cerca el buque la otra carretera que vende después de esta verga la que puedes pasar en caso pero si estaciones ahí cerca pues hay policías que están interviniendo con las personas bueno entre por la carretera que estaba mencionando y les voy a mostrar más o menos lo cerca que pueden pasar del buque no lo vamos por aquí a la izquierda como pueden ver ahí a la derecha hay unos cargos estacionados pero si está mucho tiempo los policías te mandan a la puerta y aquí estamos un poquito más cerca del buque mi gente para que lo puedan apreciar ya saben que pueden llegar hasta aquí y lo van a ver más cerca bueno y mi gente llegué más cerca a lo que es el buque ya desde aquí si se puede tomar una foto bastante cerca del barco así que ya saben que está bien bonito y es algo que pueden hacer hasta este miércoles esto fue todo por hoy nos veremos en una próxima ocasión cuídense